en jalapa el agua no es apta para el consumo la administración municipal que entregó el cargo la semana pasada nunca tuvieron la amabilidad de trasladarle a la población la información que el agua que está llegando a sus viviendas no es apta para el consumo ya que el cloro y el sulfato se terminó desde hace más de un mes a esto se le agrega la posibilidad de no poder comprar de emergencia ya que la municipalidad la dejaron con una deuda millonaria esto fue lo que dijo mario alejandro estrada comentar de que ya tenemos conocimiento del tema del agua nosotros ahorita lo que estamos realizando es una revisión de los temas financieros nos dejaron comprometidos con 33 millones aproximadamente con proveedores y acreedores entonces ahorita lo que estamos evaluando son nos dedicamos directamente a investigar todo el tema administrativo y financiero para ver qué podemos realizar y solucionar lo más rápido posible nosotros esperamos en dios de que a partir del primero de febrero ya estemos dando pues un mejor servicio en el lado del agua y poder tener todo acorde a como se necesita pero todavía previo a estamos revisando todos los temas financieros para no caer en ninguna ilegalidad al respecto para los t21 los chapines y el mundo notijalapa.net